Bienvenida una vez más a nuestro programa que siempre es un placer hablar con vos por cómo sos pero además porque sos médica sexóloga y que perteneces a Alitus y siempre nos ayudas a entender y eso de que podamos preguntarte aquello que o no nos atrevimos a preguntar o nos quedó mal el grabado de otra época o a lo mejor porque entre pares se miente por ejemplo o bueno la vivencia del otro no tiene por qué ser la mía así que hay mucha confusión en el área del sexo y sí la verdad que sí sobre todo porque hay temas que a veces se ponen de moda y son difundidos en los medios y quedan otros temas que son igualmente importantes de los cuales no se habla así que me parece muy bien este intercambio que vamos a tener hoy el tema de la frecuencia en las relaciones sexuales es un tema es un gran tema la gente que cree que o por ejemplo siente que es poco lo que es mucho y la vida no es toda igual no es lo mismo tener una pareja esporádica que vivir con alguien la pregunta de la consulta es doctora es normal a mi edad siempre esa pregunta es normal bueno que es normal la frecuencia de las relaciones sexuales depende obviamente de la libido la libido es el deseo sexual el deseo depende a su vez de factores emocionales pero fundamentalmente de la condición de salud general del individuo y de dos hormonas que son la testosterona y la de hidroepiandrosterona generalmente eso es oscilante como es oscilante el apetito como es oscilante las ganas de hacer caminatas y otras cosas que son oscilantes en la vida por lo tanto en la juventud si se privilegia la frecuencia pero a partir de los 45 50 años lo que les decimos a los pacientes es privilegie la calidad por la cantidad una relación sexual inolvidable una vez a la semana puede llegar a ser perfectamente normal para una pareja que no necesita hacer una maratón con respecto a la frecuencia nosotros en las historias clínicas que damos en el instituto preguntamos sobre la frecuencia de las relaciones sexuales método anticonceptivo todo y te ponen una vez por día poco te ponen dos veces por semana una vez por semana pero ninguno ninguno te pregunta qué es lo correcto qué es lo que deberíamos tener hablando de buscando un embarazo o sea ese tema no no lo comentan nosotros lo miramos porque si te dice no tengo relaciones a veces hay un problema pero cuando ponen en cuanto a frecuencia encontrás de todo pero ninguno te pregunta doctor cómo debería ser lo correcto y este es este esta cotación claro porque yo me refería anteriormente a una pareja que no busca fertilidad particularmente no pero en cuanto las parejas que buscan fertilidad no sólo es importante una determinada frecuencia sino una determinada frecuencia en un momento determinado del ciclo ahí el médico especialista le va a decir bueno entre el día tal y el día tal es necesario que tengan actividad sexual porque es la mayor probabilidad por la ovulación que se produce en ese momento y los tratamientos inciden en la digamos los tratamientos cuando una pareja busca un niño sea los de fertilidad inciden en la sexualidad en todo caso positiva negativamente claro acá pasa algo muy interesante los la pareja que viene al tratamiento viene tan entusiasmada que quiere cumplir al pie de la letra las indicaciones del médico además hay un reporte muy importante entre la pareja y su médico y una confianza entonces ellos quieren ser buenos alumnos y cumplir estrictamente y se crean estereotipos que a veces van en contra de la sexualidad entonces llega un momento en que si las cosas no se dan en el primer mes en el segundo mes se culpan a sí mismo y dicen estoy haciendo las cosas mal y se deprimen y la depresión o esa digamos desilusión va en contra del deseo hay hay posturas sexuales que puedan favorecer el embarazo así es así es el año pasado te acordás sergio dimos una charla muy interesante sobre que le llamamos una sexualidad inteligente para una fertilidad exitosa que la dimos en alitus donde hablábamos vos y yo sobre que hay lo que se llama el alineamiento pélvico peneano hay posiciones específicas donde el pene puede lograr un alineamiento perfecto con el cuello uterino la eyaculación se deposita directamente en el fondo de saco de douglas y en la base del cuello uterino y pero para lograr eso tenemos que pensar hay gente alta y gente baja hay gente más gordita y gente más delgadita y gente con escoliosis y hay gente sin escoliosis entonces primero tienen que venir al especialista generalmente yo los veo y les indico bueno la posición que les corresponde a ustedes sería así póngase una almohada así póngase de costado póngase de tal manera y así se logra la importancia del porque en el momento de la eyaculación que viene el apriete instintivo natural es para que la punta del miembro del hombre contacte el cuello porque la vagina al ser una cavidad virtual a dos pared anterior y posterior adosada si no contacta y eso no lo hacen algunas posiciones la vagina adosada las paredes no permite que llegue el líquido seminal al cuello del útero entonces la posición es fundamental para eso de que puedan contactar porque si no no va a llegar el líquido seminal estamos bien diseñados está perfecto está perfecto ese apriete que decías es verdad sucede por supuesto bueno la eyaculación precoz alguien como puede saber que es un eyaculador precoz salvo cuando sea demasiado evidente claro es cierto pues si es muy muy evidente bueno sí y hay gente que puede creer que lo es y en realidad no serlo exacto y que se hace en ese caso bueno según el manual de enfermedades sexuales y el dsm-4 se considera eyaculación precoz cuando después de una penetración de menos de dos minutos se produce una eyaculación incontrolada claro pero en general lo que motiva la consulta es la frustración porque de pronto a través del orgasmo del hombre no se logra hacer llegar a la mujer al clima y ahí viene la consulta entonces tenemos que tener en cuenta no solamente la performance individual del hombre y de la mujer sino cómo se armonizan ambos y muchas veces utilizando técnicas sexuales específicas se logra acercar posiciones llamémosle así de otra manera también existen tratamientos que consisten en tonificación del piso pélvico del varón con ejercicios específicos que duran este muy poco tiempo y con eso logra el tono muscular que necesita tanto para controlar la eyaculación como para mantener la erección y hay mucho en la cabeza mucho está también por supuesto sobre todo porque cuando una persona viene ya con su estigma yo soy un eyaculador pero bueno justamente en los tratamientos que nosotros hacemos son tratamientos breves donde implicamos la psicología la sexualidad las técnicas sexuales las creencias las creencias los mitos y una vez que el paciente sabe que puede hablar en serio con un profesional que entiende de qué se trata la situación bueno ya los mitos son desechados y si las etiquetas si tremendas etiquetas se puede tener más de un orgasmo en la misma relación así es estamos diseñados el orgasmo es una un reflejo nervioso que se obtiene además de los estímulos cerebrales táctiles auditivos por la cantidad de sangre acumulada en la pelvis que eso provoca una compresión de todos los nervios del plexo sacro y pudendo que son los nervios que estimulan la zona genital en la medida en que existe esa acumulación de sangre y existe un reflejo normal la persona puede tener varios orgasmos hay que saber cómo es más frecuente que la mujer en una relación tenga más orgasmos que el hombre sí aunque en los casos de hombres jóvenes se sabe que pueden tener dos orgasmos por lo menos en una misma relación la mujer promedio lo que pasa con la mujer es que la cantidad de sangre que se acumula en una pelvis femenina es alrededor de 800 centímetros cúbicos la cantidad de sangre que se acumula en los cuerpos cavernosos del miembro masculino son 250 centímetros cúbicos entonces cuando el varón entra en su clímax rápidamente esa sangre vuelve al circuito general por lo tanto no le queda esa sangre suficiente estímulo como para poder tener otro orgasmo en cambio la mujer hasta que se desagota llamémosle así ese recipiente que es la pelvis queda con el estímulo que implica la acumulación de sangre y eso le permite poder a lo mejor lo que pasa es que la mujer tarde en llegar a ese momento y no la esperan y a veces se producen esos desencuentros porque el hombre quiere todo más rápido pero hay que aprovechar eso que si sabes esperar ese momento la mujer está muy bien por eso la pareja al ir conociéndose va mejorando las relaciones o sea si la mujer se demora más con más juego previo uno va llevando y acompañando como para que la cosa funcione en paralelo ahora se hizo hace poco un estudio en una universidad americana donde se descubrió que tanto los órganos genitales como los pezones tienen una representación en la corteza cerebral esto es muy interesante porque hasta ahora lo único que se sabía era que estos órganos masculinos tenían su representación en la corteza cerebral el famoso homúnculo de pencil que estudiamos en neurología y esto es muy interesante porque ahora se sabe que hay que estimular el cerebro pero positivamente no es solamente una hipótesis de la mujer no es simplemente la estimulación genital primero viene la estimulación cerebral y después por supuesto hay un mecanismo de biografía yo ahora justo te iba a preguntar por las zonas erógenas de unos y otros pero también siempre desde hace muchos años tengo la convicción de que el cerebro es la zona más erógena que uno tiene si además vos le preguntás a una mujer y te dice si mi estímulo fue primero a través de la palabra del cortejo de la cosa auditiva de la imaginación de la actitud de un hombre que aunque no la toca le estimula precisamente el cerebro o le habla de sus partes del cuerpo a estimular la sensación de esas mujeres es diferente a la sensación que tienen cuando son acariciadas porque la sensación de la caricia es una sensación que va por una vía nerviosa que es táctil y da sensibilidad distinta a si la sensación viene por el cerebro bueno, zonas erógenas de unos y otros las zonas pueden llegar a erogenizarse o sea, yo puedo decir, la palma de mi mano es indiferente y en otras circunstancias si yo me eduqué y entrené la palma de mi mano puede ser absolutamente erótica por supuesto que están las zonas clásicas, zonas genitales, pezones, cuello, orejas pero en algunas personas, por ejemplo, la espalda es una zona tremendamente erógena y en otras no en algunas personas la planta del pie es tremendamente erógena, en otras no depende de la planta hay que explorarse vamos a tratar de hacer un ping pong para no dejar nada afuera ok ¿el sexo oral puede contagiar el SIDA? el sexo oral puede contagiar el SIDA por eso es necesario utilizar intermediarios como preservativos y otro tipo de cosas porque la boca puede tener heridas y a través de ahí se puede contagiar ¿hay gente que disfruta más de la masturbación que de la sexualidad compartida? es cierto cuando se trata de una pareja lo que hacemos en los tratamientos es tratar de abrir el diálogo para que cada uno entienda lo que le pasa al otro y se pueda agregar el componente emocional que la masturbación nunca te va a dar una disfunción sexual siempre es algo a tratar de a dos es algo a tratar de a dos pero no siempre vienen dos a la consulta la primera vez entonces se trata primero a la persona que concurre que considera que necesita la consulta y con el tiempo seguramente se incorpora a la otra persona también Beatriz, ¿se puede tener deseo sexual y al mismo tiempo no excitarse? absolutamente sí ¿que es frustrante o no? claro porque el deseo sexual como te dije recién es un tema que tiene que ver con la corteza cerebral con la testosterona y la DEA que es la otra hormona y la excitación sexual tiene que ver con la salud vascular la excitación se produce esa acumulación de sangre que hablamos recién gracias a que existen arterias y venas que están en perfectas condiciones no tiene que ver con las hormonas claro, ahora te entendí o sea, un diabético avanzado puede decir que divina esa mujer y sin embargo no logra tengo mucho deseo y no logro excitarme entiendo perfectamente porque debe ser un tema de tratar médicamente por eso siempre hacemos tanto hincapié en que sos una médica sexual también puede ver al revés una persona puede excitarse y no tiene deseo y te dice recién cuando empiezo a tener relaciones ahí me engancho, pero al principio me costaba y el orgasmo está a veces demasiado valorado en el sentido de que alguien puede pensar que sin orgasmo no hay una sexualidad plena bueno, eso no es cierto existe muchas personas que llegan al orgasmo en forma mecánica como hablábamos recién en la masturbación como un deporte claro, o en la masturbación o una forma mecánica entre dos personas que no tienen una conexión emocional y nunca va a ser tan rico como el hecho de que haya una conexión emocional ¿por qué se pierde a veces la erección en el acto sexual? porque en el momento de la relación sexual existen pensamientos y estados de ánimo que hacen que el deseo sube y baja y entonces al subir y bajar también baja la frecuencia cardíaca y el corazón que es una bomba bombea menos cantidad de sangre y la erección se pierde pero si el hombre no se pone nervioso y dice bueno, esto me va a pasar esto es normal recupera la erección enseguida ¿después de los 50 años hay que aprender todo de nuevo? ¿qué pasa? ¿uno tiene que conocerse de nuevo? no, no es para tanto después de los 50 años la experiencia anterior sirve muchísimo ¿de las mujeres y de los varones? no, no, hay que hacer algunos ajustes pero la experiencia sirve y puede ser hasta más sabio y más reposado que antes si no nos detendemos hasta ante el primer obstáculo claro, no, hay pacientes que dicen realmente ahora estoy disfrutando de mi sexualidad el sildenafil famoso para ir terminando tengo un montón de otras preguntas pero vos sos de venir a visitarnos seguido ¿un jovencito puede tomarlo equivocadamente para creer que va a tener una mejor performance? sí, le va a hacer el mismo efecto que si toma una aspirina para un dolor de cabeza inexistente no hay diferencia debo decir que temas que han quedado por ejemplo como el dolor vaginal bueno, cuando hay un dolor de cualquier lado también un varón, que se yo todos esos son temas para consultar no para quedarse en casa rumiando y sufriendo sino para consultar exactamente, me gustó lo de rumiando y sufriendo porque hay gente que sufre sufre y no se anima a mira en internet, se divierte charla con los amigos charlas informales que no le dan un resultado no tengan miedo vengan a la consulta total, no tiene nada para perder y mucho para ganar mucho para ganar claro, y van a tener un resultado por lo menos van a saber a qué atenerse y la consulta con el especialista porque si vos vas al ginecólogo que no lo maneja le resta importancia va a ser el sexólogo que se ocupa específicamente de eso y es otra cosa muchísimas gracias Beatriz hasta la próxima un gusto como siempre